Hola a todos y bienvenidos a esta video presentación del Seminario de Microbiología 2020. Me permito presentarme, mi nombre es Armando Aroldo Álvarez Rosas, vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina en Licenciatura de Médico General, representando el Grupo 2, Semestre 4, a cargo y asesorado por el docente Julio Enoch Monjardín Heraldés. Sin más que decir, comienzo con la presentación de mi tema, Yardia Alambria. Yardia Alambria es un protosuario flagelado perteneciente al orden Diplomonadida, habita en el instantino delgado y provoca una patología denominada Yardiosis, Yardiasis o Lamboliasis. Su nombre científico ya mencionado, Yardia Alambria, su clase fornicata, pertenece al Reino Protista, con su filo metamonado, categoría especie y en una clasificación superior que es Yardia. En la imagen del costado podemos observar a Yardia Alambria con sus flagelos, ya que ella contiene ocho pares de flagelos. En su epidemiología tenemos que Yardia Alambria se presenta en todo el mundo, con una distribución selvática en numerosos riachuelos, lagos y zonas montañosas. Se mantienen en los animales que actúan como reservorio, como son los castores y las ratas almíscleras. Se adquiere por el consumo de agua contaminada o por frutas y verduras contaminadas y no cocinadas, o bien mediante el contagio de persona a persona, vía fecal oral o anal oral. Se presenta en todas las edades y grupos socioeconómicos, tienen una prevalencia e incidencia más alta en lactantes y niños o en niños de familias numerosas. En su morfología tenemos que es un trofosoito y un quiste, podemos observar las imágenes respectivamente. Comenzando con la descripción del trofosoito, tiene una longitud de 9 a 12 micrómetros y una anchura de 5 a 12 micrómetros. Contiene flagelos, ocho pares aproximadamente, dos núcleos con exentos carizomas centrales, una amplia ventosa en forma de disco ventral que permite la unión a las vellosidades intestinales, dos cuerpos parabasales o blongos. En la forma de quiste que es la que provoca la infección, presenta un tamaño menor de 8 a 12 micrómetros de longitud y de 7 a 10 micrómetros de anchura. Se observan núcleos y cuatro cuerpos parabasales. En su patogenia tenemos que la infección inicia mediante la ingesta de quistes, con una dosis infección de aproximadamente 10 a 25 quistes. El ácido del estómago estimula la rotura del quiste con la liberación de los trofosoitos en el duodeno y el yeyuno, donde los microorganismos se multiplican por fusión binaria. Podemos observar una imagen donde está el quiste, pasa lo que es el trofosoito con sus flagelos y pues ya comienza con lo que es la multiplicación por fusión binaria. Los trofosoitos pueden unirse a las vellosidades intestinales mediante una prominente ventosa ventral en forma de disco como lo mencioné anteriormente. Las puntas de las vellosidades pueden aparecer aplanadas y puede observarse una inflamación en la mucosa con una hiperplasia en los folículos linfoides. Se presenta un cuadro de irritación duodenal con deshidratación, dolor abdominal inespecífico, meteorismo y diarrea, estratorrea pero sin presencia de sangre en heces. Podemos ver una imagen del instantino, presenta gases para posteriormente presentar lo que es la diarrea. En su ciclo biológico tenemos quiste, trofosoito, frente y lateral, trofosoito, fusión binaria, trofosoito, quiste. En la imagen podemos observar que en el cuerpo del hospedador comienza por lo que es la fase quística infecciosa, cuando el humano consume lo que es la dosis infecciosa de 10 a 25 quistes debido a que consumió agua o alimento contaminado. Después pasa lo que es la esquitación en el duodeno y el yayuno, para así pasar a la multiplicación mediante la fusión binaria longitudinal. El trofocito en la mucosa del duodeno y después pasa lo que es el quiste y el trofocito a lo que es la fase diagnóstica en las heces para así poder ser excretada a lo que es el exterior con la distribución de trofosoito. En sus manifestaciones clínicas tenemos que la infección por yardia puede dar lugar a un estado posterior asintomático a un 50% y sintomático comprende desde la diarrea leve hasta un síndrome de una malabsorción grave. El periodo de incubación antes de que se desarrolle la enfermedad varía entre 1 y 4 semanas, con un promedio de 10 días. El inicio de la enfermedad es súbito y se manifiesta con diarrea líquida y fétida, espasmos abdominales, flatulencia, esteotarrea, rara vez sangre o pus en muestras fecales y presenta una recuperación de 10 a 14 días aproximadamente. Puede desarrollarse una enfermedad crónica con múltiples recaídas si el paciente presenta una deficiencia de inmunoglobulina o divertículos intestinales. En la imagen de abajo podemos ver una imagen ampliada de lo que es el instantino que presenta divertículos para verlos claramente. En su diagnóstico, la prueba más común es las muestras fecales. En estas se deben examinar al inicio de la diarrea y se debe recoger una muestra al día durante 3 días consecutivos. Tenemos el aspirado duodenal entero o test, también conocido como prueba del cordón o biopsia de la porción proximal del instantino delgado. Otras pruebas son la microscopía convencional, la contrainmunolectroferosis, la enzimoinmunoanálisis, la inmunocromatográfica y la tensión con inmunofluorescencia indirecta. En su tratamiento tenemos al metronidazol que es un antiparasitario el cual se puede distribuir en una dosis de 250 miligramos cada 8 horas durante 5 días. Tenemos a la nitazosanida que es un agente antiparasitario de alto espectro y tenemos al furasolidona que es un nitroforono que ejerce una acción contra gérmenes gramopositivos y gramonegativos. Tenemos al albendazol el cual se puede dar una dosis de 2 gramos por un día y tenemos a la paramoicina, al albendazol que también se puede dar una dosis de 400 miligramos durante 5 días y a la quinacrina. En su prevención y control tenemos evitar el consumo de agua y alimentos contaminados, mantener el funcionamiento adecuado de sistemas de filtración de los seministros de agua y evitar las conductas sexuales de alto riesgo. Estas son mis bibliografías, con esto concluyo mi tema, muchas gracias por ver el video y llegar hasta el final y recuerden de no consumir alimentos o aguas contaminadas porque puedes padecer alguna infección por yardialambria debido a la ingesta de quistes. Muchas gracias y espero que te haya servido y gustado este video. Gracias. Gracias.